Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. No, 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 no. Nosotros iremos a las urdes altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días malas. La racha va ahí a morir. Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad. Pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente. No para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Todo tomó un significado diferente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.